Perdón, la emoción del momento, me dejo llevar Ya esa vaina sí, vale, vale, son un pajarito ahí, una iguana, vamos, vamos en una pelea, vamos, vieja Venga, yo también, yo también me mojaron, vale, déjate la voz, vale Y ahí, yo también, ahí estaban mojando, vale, qué es lo que se encarga Y acá, vieja, 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 vieja No, pero, aquí está mi cara, la vaina, venía como aquí, igual está bien, todo raro, la sombra, la vaina, vieja ¿Sí o está bien? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.